hola cómo estás bueno hoy vengo con cinco consejos para que en 2023 durante las vacaciones permanezcas al día con tu portugués y lo tengas bien bien pulido para cuando comiencen las clases darle con todo por ejemplo una manera de practicar los verbos es que tomes frases elegidas de algún lado o que las escribas vos simplemente de acuerdo a tu nivel de portugués elijas por ejemplo una frase cortitas más que yo te pongo que si son un nivel básico unas clases cortitas más que yo pongo acá en los ejemplos y las pases para otro tiempo entonces para ayudarte le podés poner aplicar cambios temporales en el sentido de decir bueno decís hoy y ante y a mañana un mes que fein la semana que fein dos así va jugando con el presente el pasado y el futuro en los ejemplos de acá mira mi hermano está en la casa mi hermano estaba en la casa semana que ven mi hermano estará en la casa semana que viene mi hermana estará en la casa semana pasada mi hermano estaba en la casa y ahí practicas el este vi en este ejemplo no pero el este vi sin que mucha gente se equivoca en ese tiempo verbal esto podés ir tomando frases de un texto cualquiera e ir cambiando las voces no necesitas inventar mucho y acá otra manera interesante de practicar por ejemplo acá los plurales elegí frases de cualquier texto o las escribís vos según tu nivel de portugués y las pasas al plural ahí no solamente vas a estar practicando el plural de los sustantivos bien vas a estar practicando los verbos porque al pasar al plural los pronombres por ejemplo vas a tener que practicar el verbo porque uno va a estar en la primera persona en el singular y el otro en la primera del plural mira los ejemplos mi hermano está en la casa mi hermano están en la casa mi hermano están en la casa si yo estive en la bahía con mi hermano no es de chifernos una bahía con nosotros mismos no te rías con este tipo porque es súper útil aunque piensen que estás loco habla solo o hablarle a personas con las que tengas confianza con tales cosas pero en portugués y de paso perdés el miedo a hablar porque hay mucha gente por ahí sabe las cosas pero tiene miedo de hablar de dirigirse a otra persona nuevos práctica hablar puedes hacer distintos relatos siempre de acuerdo a tu dominio del idioma mira el relato de cómo fue tu día le vas a contar a alguien entonces lo inicias lo seguís lo puedes hacer escrito también es una buena práctica o relatar porque querés hablar portugués o relatar en qué nivel estás porque querés conocer brasil porque viajas casa brasil hace diferentes escenarios en tu mente y habla solo o hablarle a alguien con que tengas con quien tengas confianza y si no sabe portugués a lo mejor se engancha y lo traes para acá y le enseñamos practicar fonética mira puedes elegir una canción en mi caso yo te lo recomiendo ya me enganché con la música brasileña y aprendí mucho portugués o un texto hablado cualquiera que vos elijas un audiolibro y agarramos yo de una canción porque es más corto por lo general entonces desglosala y anda analizando de acuerdo a si existen los cursos de fonética conmigo o con quien los hayas hecho o lo que se pase fonética desglosalo y analizar porque se pronuncia de determinada manera cada parte yo lo hice con una canción que está en mi blog con una canción muy linda de celia duncan y marcelo genesi la canción se llama todos los verbos todos los verbos todos los verbos y acá te doy apenas un ejemplo pero fíjate en dos renglones todo lo que aprendes dejar es mucho sufrir es chato llorar es triste subir es rápido y fíjate acá todo lo que aprendes que la l final se pronuncia común que la doble r se pronuncia casi como una j también cuando dice esa hija que la ch se pronuncia como el silencio sato que la t final a tona se pronuncia como chi y poner la palabra en la menor vídeo como es triste 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 y que la e abierta en el caso del verbo la e con el acento agudo significa que es abierta entonces es e dejar e e no e no e y el último tip pero súper importante la constancia que todos los días hagas algo relacionado con el idioma no importa unos pocos minutos no importa no es que tenés que estar cinco horas estudiando o leyendo por supuesto y está buenísimo pero no es necesario lo importante que todos los días hagas algo relacionado por ejemplo chatear en portugués con algún compañero o compañera de estudios o también con viste que hay en mi blog hay yo te recomiendo varias aplicaciones con las cuales podés chatear incluso con nativos o hacer intercambio no te digo vas a estar todo el día chateando pero un cachito que lo hagas vas a aprender y además también podés llegar a ayudar a alguien con tu propio idioma escuchar una radio brasileña la ponés bueno vas escuchando siempre te va a quedar alguna palabrita de las canciones y muy importante de los locutores porque si no tenés el oído muy bien preparado los locutores no te olvides que hablan a la perfección les vas a entender entonces es muy importante empezar por eso leer cualquier libro en portugués leer por supuesto en un abrir y cerrar de ojos seguir mi instagram y mi telegram arroba portugués con sonia y también suscribirte a este canal de youtube portugués con sonia porque este año va a estar lleno de contenidos le voy a dar duro a youtube hasta la próxima espero que te haya gustado y no te olvides de suscribirte